Estamos aquí tan a gustito, bebiendo, fumando, poquito a poquito La noche se caldea y se acelera más Voy a explotar y tú no paras, yo no paro y no podemos parar Te arrimas y me rozas, no lo podré aguantar Hey vamos, no te lo pienses más No lo pienses más Hey vamos, venga vamos allá Te haces la dura y dura la tengo yo Me deshago con tu voz Ya no puedo esperar más Llegaremos al final Estoy a quien te machacaré Lo sabes bien, prepárate Se me acelera el corazón Vamos nena, pasar a la acción Hey vamos, no te lo pienses más No lo pienses más Hey vamos, venga vamos allá Dices que se me acelera Si después dices que no No pienses que está ya en el asello No, por favor No, por favor No, por favor No Ey, vamos, no te lo pienses más Ey, vamos, venga, vamos allá Ey, vamos, venga